Muy bueno mis queridos secretarios y me venís a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City. Chicos, el dato que les voy a decir ahora, lo saben pocas personas, pero saben que hay un dragón que tiene aún más vida que el Titán Oculto. El Titán Oculto era el dragón anteriormente con más vida de todo el juego. Pero hay un dragón que lo supera, no por mil, ni por dos mil. Por diecisiete mil, más de diez mil de vida. Es un dato bastante curioso y lo vamos a ver en este video. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Recuerden que estamos vendiendo orbes del karma maestro, huevos corruptos, pack de parcas, fénix, huevo heroico, el pase divino. Simplemente escríbeme al privado, lo voy a dejar en la descripción de este video. Y continuamos amigos, el dragón es nada más y nada menos que un dragoncito que estaba fuera del meta. Pero ahora va a estar bastante tocho con el nuevo buff que le han dado, que es la vida. Vas a decir, Ernesto, cuando el Titán Oculto tiene cuatrocientos catorce mil, este tiene trescientos cuarenta y cinco mil. ¿Te estás volviendo loco? ¿De qué drogas estás consumiendo? Tranquilo. Es que no lo tengo todavía a todo poder. Porque me faltan chicos, me faltan dos insignias para conseguir su skin. Que es con la segunda skin que se llega a tener esa cantidad de vida. Pero, de una forma bastante afortunada, tengo diez insignias por acá, bastante free, la verdad, bastante gratis. Y vamos a conseguirla. Y chicos, miren el cambio que de este dragón. Entramos por aquí, aparte completamos la colección. Tugidugi, toma ya. Y chicos, vamos a probar el dragoncito. Como ven por acá, el dragoncito, aunque tú le pongas la skin, sigue estando con la misma cantidad de vida anteriormente. Es que siempre que consigues un skin de un dragón heroico de paga, ojito con este dato, eh. Siempre que lo consigues, siempre tienes que reiniciar el juego. Si no, no hace efecto. Así que chicos, voy a hacer un corte y ya vuelvo. Estamos iniciando el DC de nuevo chicos. Estamos iniciando el dragoncito Siri. El dragoncito Siri. El dragoncito. Y vamos a ver qué tal. El titán oculto tiene 414 mil. ¿Cuánto tiene este pringao? Pues tiene una barbaridad. Van a verlo ahora mismo. Pero primero voy a recolectar esta comida. Obviamente, estoy pobre. Tugidugi. Ahí está. Y miren chicos, vamos a poner por acá al titán oculto también. Porque sí. Porque sí chicos. Y va a ser como tipo sorpresa. Nah, bueno, sí tipo sorpresa. No, que no sea tipo sorpresa. Miren chicos, la cantidad que tiene. Miren esto. 431 mil de vida. Sin potenciación de huintas. Sin potenciación de arenas. Solamente estando full. Ventajas de vida. Sí, efectivamente amigos. El dragon con más vida de todo el juego. Este dragon sí o sí debe tener. Te lo digo ya. Ventajas de vida. Ya lo otro lo puedes tener como tú quieras. Puedes tenerlo con fuerza. Puedes tenerlo con parca. Yo posiblemente le ponga fuerza. Vamos a ver qué onda con este video. Así que vamos a hacer unos combatitos de chill. Probándolo. A ver qué tan tan que es. A ver si realmente es la pura verga. Y aquí está chicos. Aquí está. Hacemos tormento temporal. Tuki Tuki 109. Pues lo normal, lo rutinario. Tampoco nada espectacular. Y obviamente ya la otra habilidad de viento. Está potenciada gracias a su otra skin. O sea, tengo este dragón a full power. O sea, más fuerte de ahí. Solamente se puede encontrar. Si está potenciado por arenas. Luego, pues no. Pues no. Yo en lo personal creo que le voy a poner fuerza. Quiero ver qué tanto hace con fuerza chicos. A ver cuántas ventajas de fuerza tengo. ¿Cuántas ventajas de fuerza tengo? Al final les voy a poner solamente 20. Me voy a quedar con 140. Sí, le voy a poner full fuerza chicos. Efectivamente. Este dragón. Va con fuerza. Yo lo siento. ¿Te imparca? Pues quizás lo soy de vez en cuando. Pero este dragón no está potenciado en daño. Necesita fuerza. Necesita fuerza. Y vamos a ver qué tanto potencia. Ahora. Las ventajas de fuerza. Tiene full fuerza amigos. Full fuerza. No creo que lleve ventajas de Fenix. No creo que lleve parca. Porque este dragón sí o sí debe llevar vida. Por su skin. Que potencia tanto la vida. Y la fuerza. Por su habilidad. Que se cura tanto. Este dragón tiene tanta vida. Que va a ser muy jodido bajarlo. Así que yo creo que va a estar muy guay. Así como lo tengo. Hacemos tormento temporal. 116.000. Ahí no se iba a notar tanto el daño. Obviamente. Aquí le hacemos crítico. 277.000. Ahí va a ser casi 140.000. Así que está bastante got. Y aquí chicos. Con alarido arpía. ¿Cuánto va a ser de daño realmente? 175.000. Vale. Está bien chicos. Está bien. 175.000 de daño. ¿Se nota tantísimo la diferencia? Pues sí. Hacía 130.000. 140.000. Hizo 177.000. Sé que puede hacer más. Yo creo. En mi opinión. Hace casi 200.000. Pero bueno. Hay que ver qué onda chicos. También hay que ver qué onda. Por cierto. Miren la diferencia. De vida. 414.000. 431.000. Está guay chicos. Está guay. El que diga que no está guay. Es fan de Q1. Es fan de Q1. A ver. Obviamente le voy a hacer una habilidad. Tormento temporal. Tuki Tuki. Vamos a hacer. Alarido arpía chicos. Alarido arpía. 184. Pues sí. Puede variar un poquito más. Un poquito menos. Todo depende. 159.000. Que me curo. Este dragón tiene demasiada vida. Este dragón se cura bastante. Este dragón tiene mucho daño. Con la habilidad viento. Así que. En lo personal chicos. No. Necesita. Parca. No necesita. Fénix. Con su vida. Y los rutinarios. Pues está bastante got. La verdad. Siendo totalmente sincero. Está bastante got. Vale. Vamos a hacer otra habilidad de viento. Al Kratus. Para que se vaya. A gusto. Para su casa. Para que se vaya a gusto. 172. Está bien chicos. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Es que. Este dragón. Va a ser muy jodido bajárselo. ¿Saben por qué? Normalmente. Nosotros utilizamos corruptos. Y vas a decir. Bueno. Con un vampiro embrujado. Me lo cargo. De chill. Fácil. Le hago colmillos. Y me curo. Recuerda. La segunda habilidad. De la arpía. La segunda habilidad de la arpía. Chicos. Para los que. No se acuerdan. Vamos a leérselas por acá. Los que no se acuerdan. Es. Parásito gobernante. Atacar a este dragón. Con una habilidad de roba vida. Provoca daño al oponente. En pocas palabras. Si le haces. Doscientos mil de daño. Con un ataque de colmillos. De que recupere vida o algo. Va a bloquear el ataque. Y te vas a quitar. Doscientos mil de daño. O sea. Comértelo a él. Va a ser jodido. Va a ser jodido. Por ende. Va a ser muy complicado. Bajárselo. Pues. Hay opciones. Para bajárselo. Pues. Quizás. Aunque no me viene. Uno a la cabeza. Bastante tocho. Diría. No diría. Tanto juicio arcano. Porque el juicio arcano. No tiene. No tiene. El multihite. De. De. De puro. Lo tiene. De alma. Pero. Bueno. Tiene puro. Que le voy a hacer crítico. Pero. No hay muchos dragones. Que lo puedan parar fácil. A él. Pensando así. Un dragón con puro. Que no. Tengas colmillos. Codicioso. Y ni el codicioso. Bueno. El codicioso. Sí. A ver. Codicioso. Codicioso. Chicos. Que yo todavía no me sé esta. No me sé esta. Si hay. Un dragóncito plasma arpilla. En el equipo. Rival. Y le haces la habilidad. Al ardido arpilla. Cuenta como habilidad. Que cura. O sea. Te bloquea el daño. Como un colmillos. O no. Eso. Yo no me he fijado. Y si lo llegué a notar alguna vez. Se me olvidó. Pero bueno. Vamos a esperar. Que onda. Pues. 10 minutos de video. Bastante rápido. La verdad. Así que. Nada chicos. 431 mil de vida. He desplazado el video. Vaya dato. Perturbador. Y nos vemos. En la próxima. Chao. Chao.